Hola a todos, una vez más con ustedes aquí en TVNCTV, gracias por acompañarnos, les recordamos que nuestras transmisiones están a través de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo a través de martilloyclavo.com. Nos pueden buscar también en TVNCTV.com. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y gracias por los comentarios que vierten constantemente y por compartir con sus amistades estas transmisiones que hacemos para ustedes. Recordarles, como les he recordado ya anteriormente, que hemos hecho una serie de cambios en la plataforma, estamos dándole más importancia a YouTube y estamos tratando de también colocar un programa variado, lo que pasa en la red, en el cual incluimos información diversa, para que ustedes tengan un abanico de información rápida y creíble en el orden noticioso, en el orden artístico, farangulero, deportivo, cultural, en fin, haciendo un trabajo para que ustedes estén al día con lo que pasa. En esta oportunidad, pues quiero hablarles de un tema que se ha titulado El General en su laberinto, escrito por el amigo Tomás Gómez Bueno y que nosotros queremos compartir aquí este día. El General en su laberinto. Es mejor que te respeten porque te quieran y no que te respeten porque te aman. No exijas que te nombren por el título que tú has conquistado con tu esfuerzo, no pongas distancias, no te deshumanice, acércate a los demás. Los títulos y los rangos tienen su utilidad práctica, pero pueden prestarse a la insania y al despropósito, úsalos para bien. La ley nos hace iguales, con frecuencia nosotros hacemos mal uso de ella. Podemos usar la ley para garantizar el orden que permite relacionarnos con dignidad, decoro y respeto con los demás, o la usamos para enajenar sus designios e intentar poner nuestra voluntad particular. Los cargos, los rangos y los títulos están concebidos para lo primero, para desde una concepción clara y humana de ley, facilitar su aplicación y promover el orden que deriva de ella. Cuando usamos la ley para imponer nuestra voluntad particular, pervertimos su propósito. Deja mucho que desear ver un general solicitando con insistencia un gesto de reverencia mientras él transgredía una norma ciudadana. Su autoestima se mostró resentida, más que como ciudadano y persona, él, el general, insistía en que lo reconocieran como general. Aunque en su afán de reconocimientos y reverencias no se perfiló como una mala persona, no dejó de ocultar un manejo personal errático con la ausencia de comedimiento, de tacto y sabiduría. Esta situación presionante permitió ver un autoritarismo decadente que se debate en medio de una crisis de autoridad en la República Dominicana. No es extraño que estos dilemas repercutan en conflictos de personalidad, en confusión de roles individuales y colectivos relacionados al orden social. El general se vio atrapado en su laberinto viviendo una confusión, un dilema entre su rango y su deber ciudadano. Todo era innecesario por su vestimenta, por la forma de hablar y hasta por el vehículo en el que andaba. Símbolos de prestancia y poder en sociedades como la nuestra. No hay dudas que el ciudadano en cuestión no necesitaba enrostrarle su rango a estos dos agentes para establecer una relación empática y persuasiva que facilitara los procedimientos del lugar. Los dos agentes de la DGZ tenían claro su rol. La confusión entre ciudadanía y rango la tenía el general. Pero su prioridad, su necesidad, era hacer sentir su jerarquía militar. Su preocupación no debía ser su rango, probablemente digna y merecidamente alcanzado. Su actitud inmediata debía ser acogerse a la norma con cortesía y asentamiento de su falta. Es hora de comenzar a comprender que las imposiciones particulares y los individualismos en una sociedad plural que avanza en su democracia están de pasada. Como sociedad tenemos que definir propósitos. Con uniforme militar o sin él, ese joven general tiene la suficiente prestancia y la capacidad de persuasión necesaria para manejarse con dos sencillos agentes de tránsito que cumplían con su deber y ante los cuales no había que apelar a títulos para distraerlos de sus obligaciones. El general, cortésmente, podía aparcar bien su vehículo, asumiendo una actitud ciudadana correcta y seguía siendo general. El momento no demandaba un general, sino un ciudadano cortés, apegado al orden, al orden que la ciudad consigna en su ordenamiento. La República Dominicana anda mangas por hombros. La República Dominicana anda mal. La República Dominicana ha perfeccionado la violación a todos. Así vemos, mientras la pandemia crece, el dominicano vive haciendo fiesta, arana, jorgorio y cuantas vainas se inventan, en público, en privado, subterráneo, en los montes, en los campos, donde sea. Vivir del cuento y vivir de la chanza. Porque el país no tiene ni ley ni tiene orden. Y parece ser que el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, le están faltando cocos y le está faltando el poder que requiere respeto. No lo están respetando y el presidente sabe que hay malestar en lo civil y hay malestar en lo político y hay malestar en todos los sectores, porque el país no anda bien. No se puede seguir mintiendo. Hay una descomposición total. Hay una desconexión entre la realidad y la ley. Debe comenzarse a poner orden a través de los medios de comunicación para comenzar a educar a los dominicanos tan mal educados que estamos. No ahora. Esa mala educación la traemos desde los tiempos de los indios. Entonces hay que comenzar ya a corregir males. Se puede hacer un trabajo. Se puede educar. Se pueden hacer las cosas bien, pero parece que allá hablar de corrección es un delito. Y estar en el marco legal es una afrenta. Y el presidente, este o cualquiera que sea, están llamados a poner ley y orden. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario aquí en TVNCTV. No se olviden de la campanita, de darle a seguir y sobre todo compartir nuestras emisiones con sus amistades y relacionados. Dios con todos. Hasta entonces. Gracias.